aquí seguimos amigos disfrutando de nuestro invitado especial con sentido el actor orlando miguel como está pasando sentido yo tengo mucho sentido yo soy un tipo con un sentido como impresionante de verdad me voy a meter a payaso te lo juro ven acá callejera y si callejamos nos vamos a callejando con capi hoy en callejando salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinan del 14 de febrero vamos a ver qué nos dicen el 14 de febrero es una fecha bien importante para celebrar en parejita los que estamos solteros solteritos y bueno para bracitos besitos y cositas un día bonito donde se muestran muchas cosas bonitas de amor un día especial porque día los enamorados es una temporada bonita donde verdad la gente recuerda a los viejos amores bueno a los viejos hay un lindo día para el amor se brinda amor se le da todo lo que uno tiene un ser humano ya sea su pareja su familia su mamá a sus hijos y a la vida hay que ser lo más bello porque estamos hablando del amor pues que es un lugar para festejar lo que es el amor es un día muy lindo que debería celebrarse todos los días del año yo creo que es el día de la amistad y del amor pero muchas veces se equivocan que todo es pareja no a la amistad también yo lo celebro no a mí me tienen que invitar y ahí lo sale la sacan a cenar no si tienen compañero pues salida a dar una pachangada le llevan flores tampoco íntimamente que eso hay que darle candela preparado le regalan peluches y muchos besos para todos ustedes bueno ya escuchamos la voz de la gente síguenos a través de facebook telemundo orlando y a través de twitter telemundo o rl y ahora regresamos con ustedes